El periódico digital El Faro publicó un extenso artículo explicando que la empresa estadounidense Apple envió un correo electrónico a una cantidad pequeña de usuarios de teléfonos iPhone en los que advierte de un posible espionaje y señala como sospechosos a atacantes patrocinados por el Estado. Es por ello que esta tarde la Asociación de Periodistas de El Salvador brindó una conferencia de prensa para denunciar este supuesto espionaje contra periodistas y figuras políticas. Nosotros desde Apple nos dimos la tarea de recopilar más información sobre personas que pudieran estar afectadas, sobre periodistas que pudieran estar afectados y en este momento, a esta hora, tenemos que han sido al menos 13 colegas y periodistas del periódico digital El Faro, tres de la prensa gráfica, dos del diario de hoy, uno de la revista disruptiva, tres de Gato Encerrado, uno de Diario El Mundo y uno, otro más, un periodista independiente. Suman un total de 24 colegas que de alguna forma han recibido esta alerta, que son intentos de espionaje. Esto es grave, se ha registrado en otros países también de la región. El caso mexicano, por ejemplo, es uno de ellos, donde se comprobó que el Estado había comprado este programa, Pegasus, para espiar a periodistas, a activistas y a miembros de sociedad civil. Por su parte, el periodista Nelson Rauda explicó el momento en el que recibió el mensaje de Apple, avisándole que alguien estaría intentando acceder a la información de su celular. ¿Cuál era la vulneración que recibieron por el aviso? Vaya, sí. Lo que decíamos es que ayer, 23 de noviembre, 13 miembros del periódico El Faro recibimos una alerta, un correo, en nuestras cuentas asociadas al iPhone, en el que decía que atacantes patrocinados por el Estado estaban intentando acceder remotamente a nuestro teléfono y nos sugería una serie de medidas de seguridad. Luego, el correo explicaba que estas cosas suceden porque, en virtud de lo que hacemos y de quiénes somos. Es decir, no se trata de un mensaje de alerta que hayan recibido todos los usuarios de iOS, no se trata de un mensaje que hayan recibido todas las personas que usan iPhone, se trata de un mensaje de un grupo seleccionado y un grupo dirigido. La alerta de Apple fue emitida horas después de que se conociera que este día la compañía de Estados Unidos demandara a la empresa israelí NCO Group, fabricante del software de espionaje Pegasus. En la denuncia, presentada en una corte federal de California, Apple dio información de cómo NCO Group infectó dispositivos a través del programa Pegasus y la responsabilizó de generar vigilancia sofisticada contra actores específicos. Sobre la demanda, Apple emitió un comunicado en el que detalla que estos ataques, que pueden darse tanto en sistemas operativos de iOS como Android, están dirigidos a una cantidad muy pequeña de usuarios. Apple se refirió como posibles objetivos a periodistas, activistas, disidentes, académicos y funcionarios gubernamentales, según han determinado investigaciones pasadas que documentaron el historial de abuso de este software. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego. Sofía Mazariego.